La señora Banda Piñato, ella es la primera dama, diríamos en el Perú, de El Salvador, pero tiene dos cargos muy importantes. Uno es la Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia de la República y luego el organismo que se encarga del desarrollo de la mujer. Y en este organismo ha desarrollado un proyecto que se llama La Ciudad de la Mujer. Señora Banda, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Gracias a ti por invitarme. Bueno, El Salvador comparte con el resto de América Latina una serie de temas comunes, la desigualdad, la postergación de la mujer, etc. Pero en el caso de El Salvador, hace pocos años, había una violencia tremenda, una guerra civil prácticamente. ¿Cómo afecta esto la situación social de la inclusión y del desarrollo de la mujer? La herencia de la violencia. La guerra fue muy dura en El Salvador, pero la guerra no fue solamente la única responsable por la violencia en El Salvador y por la exclusión de la mujer en El Salvador. La exclusión de la mujer ya existía antes mismo de la guerra. Y la violencia en El Salvador es una violencia que está incrustada en la sociedad y tiene raíces muy profundas en la exclusión social. Entonces, la pobreza extrema y la exclusión llevaron a que fuera una sociedad muy violenta. Y le quiero dar un ejemplo, José María. Yo no quiero poner la responsabilidad solo en la guerra, porque la guerra realmente hace con que la situación se empeore mucho más y las familias se separan. Hay una serie de hechos muy crueles que realmente acentúan los hechos de violencia. Pero la violencia contra la mujer específicamente es una violencia que tiene otros orígenes. Y le quiero dar el ejemplo, por ejemplo, del departamento donde hay más violaciones contra la mujer en El Salvador. Es uno de los departamentos donde los índices de violencia son más bajos. La violencia de las pandillas, por ejemplo. Que las pandillas en El Salvador son terribles, pero la violencia hacia la mujer nace en el lugar, en el ámbito de la familia. Entonces, esa violencia estructural que nace en el ámbito de la familia y que está en el lugar, ella, si no es tratada, se convierte en algo mucho más terrible cuando llega a la mayoría, como el caso, por ejemplo, de las pandillas. ¿Cuál es el problema de las pandillas en El Salvador? Y que yo entiendo, José María, que empiezan a tener problemas también en Perú. Los problemas de la pandilla, ¿cuáles fueron? La pandilla hace muchos años atrás, no es el caso de ahora, ahora realmente son grupos muy peligrosos y son grupos de tarea del crimen organizado. Ellas naceron, ¿por qué? La mayoría de las familias después de la guerra deberían ter recibido por parte de los gobiernos apoyo suficiente para superar la situación de pobreza y de exclusión que existía. ¿Y lo que pasó después de la guerra? Seguieron invisibles y siguieron bajo una pobreza extrema. Y la mayoría de esos niños de esta época, que hoy son jóvenes, adolescentes, muy violentos, nacieron en el ámbito de familias divididas. Después de la guerra, si sus papás no murieron, la gran parte de ellos emigraron hacia Estados Unidos. Y formaron pandillas y vienen las maras y todo esto. Y no es solo eso. Y los que quedaron en El Salvador quedaron bajo la responsabilidad. Y la gran mayoría de adultos mayores que deberían estar gozando de su viejez y tenían que estar responsables por esos niños. Y el Estado, que debería haber dado oportunidades a ese joven y ofrecido programas, cerró los ojos a esa generación, le dio la espalda y no dio otra alternativa que no fuera a delinquir. Entonces, el Estado tiene responsabilidad en esa situación cruel. Los gobiernos anteriores hacían programas contra las pandillas que eran simplemente represivos. Mano dura, súper mano dura, cuando yo digo que se necesita... Esta es una constante. Cada vez que hay una ola de violencia en América Latina, un grupo de políticos dice, aumenten las penas, como si aumentar las penas solucionara el problema. Porque vivimos la idea de que la ley cambia las cosas. Y no es así. ¿Qué experiencia tienen ustedes en El Salvador? Yo decía justamente eso. Se hicieron programas muy duros, solo represivos. Uno que se llamaba mano dura y súper mano dura. Y yo dijo que se necesitaba una mano inteligente por parte del Estado. Si el Estado hubiese ofrecido alternativas a esas familias y a esos jóvenes, ellos no tenían buscado el camino de la violencia. Nadie busca ese camino porque quiere. Entonces, ahora mi esposo heredó esa situación dramática y difícil, que no es fácil. Entonces, está tratando de buscar alternativas para que las nuevas generaciones no tengan que pasar por esa experiencia. ¿Qué metas se han propuesto ustedes? ¿Qué metas se ha propuesto el presidente Funes y ustedes, como gobierno, para disminuir la violencia, integrar un poco más a la mujer, darle una alternativa, aunque sea inicial, a un grupo de jóvenes? Mira, hay varios programas. De parte de la Secretaría de Inclusión Social tenemos varios, como por ejemplo, cómo ayudar a los adultos mayores, porque no podemos hablar de la nueva generación y dejar a los ancianos y ancianas votados por parte del Estado. Entonces, tenemos un programa que se llama Nuestros Mayores Derechos, que entregamos una pensión básica a los adultos mayores y los municipios más pobres del país, a los adultos mayores de 70 años. Además de eso, hay ayuda en el área de salud, de educación, de recreación hacia los adultos mayores. Para las familias que viven en pobreza y extrema, tenemos programas de transferencia de renta, tanto en el área rural como urbana, se entrega una ayuda monetaria, además de programas en el área de educación, salud, todo un programa integral. Tenemos también ayuda a las mujeres embarazadas, jóvenes, embarazadas, para que ellas tengan su bebé y no dejen de trabajar y no dejen de estudiar. ¿Cómo hacer que eso no sea solo una cosa del momento, una cosa temporal? Hay que transformar esos programas en políticas públicas. Es lo que el presidente Mauricio Funes hizo con la creación del programa Ciudad Mujer, que es el programa que me trae hasta Perú para hablar de él. Este programa ya es una política pública, es un centro integral, integrados de servicio, donde las mujeres pueden llegar ahí y obtener ayuda en diversas áreas de forma gratuita y con atendimiento personalizado. ¿Cómo llega usted a El Salvador, señora? Porque usted es brasileña de nacimiento. Bueno, yo fui a trabajar en la Embajada de Brasil en El Salvador y durante mi estadía como miembro del Corpo Diplomático Brasileño, conocí a mi esposo Mauricio Funes y ahí... ¿Lo conoció en alguna recepción, en alguna embajada quizás, o no? No. Yo trabajaba en el sector cultural de la Embajada de Brasil y él trabajaba en un canal de televisión, tenía un programa de entrevistas y yo visité ese canal, la invitación del canal por cuestiones culturales y él estaba ahí y yo pedí a esta amiga que me invitó que me gustaría conocerlo porque me gustaban mucho sus entrevistas. Entonces marcamos para tomar un café, para hablar sobre eso y nunca más nos separamos. Y siguieron tomando el café hasta ahora, más o menos. ¿Le hizo una entrevista a usted también en su programa de televisión, él? No, no, no. Él tenía una entrevista política y yo solo era una... La agregada cultural. Brasil está de moda en el mundo. Brasil está de moda en América Latina. Brasil es el ejemplo para muchos. Los programas de inclusión social del presidente Lula, etcétera, son fascinantes. ¿Esto es una moda porque en el fondo siempre nos ha gustado Brasil? ¿O hay algo que Brasil nos puede dejar como enseñanza? ¿Cómo lo viste? Yo ahora soy la primera dama del Salvador. No quisiera hablar sobre Brasil, aunque es mi país de origen. Yo tengo que ser respetuosa del momento que estoy viviendo. Lo único que puedo decir es que amo Brasil y trato de ocupar todos los maravillosos modelos implementados por el presidente Lula y que ahora da un seguimiento a la presidenta Dilma. Lo que hay de bueno, tratar de llevarlo a El Salvador y poder ver cómo se replica. Sin duda usted va a ser una de las estrellas de este evento. Eso está claro. Me da la impresión. No lo sé. ¿Cómo se siente por eso? Bueno, yo primero me siento muy contenta de estar en Perú porque es un país que yo admiro mucho, quiero mucho y quisiera poder colaborar un poco con nuestra experiencia de Ciudad Mujer y poder traerla a la mujer peruana porque estoy segura que Ciudad Mujer podría cambiar la vida de la mujer en cualquier parte de América Latina. ¿Por qué está usted en esto, señora? Por amor, por amor. Yo soy una mujer que siempre tuvo una actividad política desde mis orígenes en Brasil. Cuando me casé con mi esposo y él decidió ser candidata a la presidencia, yo entendí que ese era el momento de poner en práctica todos los mejores sueños que tuve en mi vida, de poder hacer que la vida de las mujeres tenga una mejora significativa, de poder hacer políticas inclusivas, de poder ayudar a la población salvadoreña que amo tanto. Usted es muy joven, tiene mucho techo por delante. Sí, claro que sí, es joven. Y el presidente también. Además, ahora la gente vive mucho más, como usted sabe. ¿Quiere usted entrar en política en El Salvador o no? No, no, no. ¿En el Brasil? En realidad yo nunca salí de la política. Yo siempre estuve en la política. Digamos, con un cargo público, electivo, ¿estuvo? No, no, no. Yo nunca salí de la política, siempre estuve en la política. Yo ahora soy secretaria de Inclusión Social y soy una servidora pública. No tengo ninguna pretensión en ser candidata a nada. Señora Amanda, muchas gracias. Que le vaya muy bien en Lima. Hace usted muy amable. Gracias, José María. Gracias.